Pon polvo de canela al limón y atraerás dinero a tu vida todos los días. Este ritual dura 24 horas y es capaz de atraerte una cantidad exacta de dinero, la que tú quieras, en 24 horas. Toma nota porque es muy poderoso y lo vas a poder hacer servir todos los días. Te va a dar resultado, pero eso sí, necesito que deposites toda tu fe, tu positividad y toda la visualización y concentración. Bien, lo primero que voy a hacer es encender un incienso, vosotros también podéis hacerlo, eso ayuda a elevar nuestra vibra y nos activa energéticamente, con lo cual nos volvemos seres aún más poderosos, capaces de atraer cualquier cosa a nuestra vida. Recordad que cuando vibramos alto, atraemos todo, incluso milagros, en nuestra vida, no lo olvidéis. Dinero, amor, una mejora en las relaciones, incluso salud, todo. Bueno, antes de empezar, me gustaría mucho que si te gustan los rituales, te suscribieras. Yo me llamo Aida y aquí subo multitud y gran cantidad de rituales para ti, para que puedas mejorar en tu calidad de vida y además en todas las áreas. Así que estoy encantada de que ya formes parte de esta mágica comunidad. Muchas gracias. Dicho esto, el ritual que te traigo hoy es muy sencillo, ya verás que simple es, y solo vas a necesitar dos ingredientes. Como te he comentado, un limón, cualquiera de ellos, puede ser también incluso una lima, pero que esté sanote, ¿vale? Que lo veas tú fresco y bueno. Y también un poquito de canela molida. Como herramientas de trabajo, también vais a necesitar un cuchillito afilado, porque con él vamos a cortar el limón, un clavo de hierro, ¿vale? Esto en cualquier bazar lo podéis encontrar, por casa seguro que tendréis alguno que otro. Necesito que sea un clavo, ¿vale? De hierro, un plato redondo de vidrio o de cerámica, ¿vale? Y por último vais a necesitar un papel blanco de este tamaño aproximadamente. Puede ser un folio y lo cortáis vosotros manualmente. Sería aún mucho mejor, porque cuando rompemos las esquinas, lo que hacemos es eliminar cualquier energía ajena que no nos pertenezca, ¿vale? O sea, que si lo vas a cortar, mejor hazlo manualmente. No os lo digo siempre en todos los rituales, pero siempre será más positivo, ¿vale? Porque eliminaremos cualquier lastre. Venga, vamos allá, así. ¿Vale? Que os quede el papel así. Y por otro lado un bolígrafo azul cualquiera, el que tengas por casa. Ya está, nada más, no vas a necesitar nada más. Bueno, lo que te he dicho antes, depositar toda tu fe, tu buena energía, te necesito pleno, feliz, o por lo menos que estés en un estado emocional así, tranquilo. Por eso digo que os encendáis un incienso o una velita blanca, porque eso siempre ayuda. Y tratándose de dinero, este ritual es de dinero, lo que podéis hacer también es encender una vela amarilla. Porque las velas amarillas son grandes atrayentes del dinero. Eliminan cualquier energía negativa, con lo cual facilita mucho más la manifestación del dinero. Y además nos activa energéticamente y nos ayuda a elevar nuestra vibra. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortar el limón. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a bajar un poco la cámara para que visualmente lo memoricéis. De todas maneras, os animo a que le deis like al vídeo ahora mismo, porque además de ayudarme, muchas gracias, también este vídeo se os guardará en una lista de reproducción de vídeos que os gustan. Con lo cual, será mucho más fácil buscarlo. Lo tendréis ahí en una lista de reproducción y lo tendréis a mano. Y esto lo podréis realizar a diario. No os vais a olvidar de ningún paso porque lo tendréis ahí. Este vídeo va a estar aquí siempre para vosotros, ¿vale? Bueno, pues el primer paso va a ser cortar el limón. Lo vamos a cortar así, no así, ¿vale? De esta forma. Lo vamos a cortar por la mitad. Y luego, como el limón tiene que quedar vertical así, posiblemente te ocurra eso. Porque, claro, las extremidades pues tienen aquí como algo, un bultito que no deja. Entonces lo puedes cortar así y te facilitará, un poquito, ¿eh? No demasiado. Y te facilitará ponerlo de pie. Así, ¿vale? Vale, lo siguiente que haremos es escribir en el papel. Prestad mucha atención porque esto es importante. Vamos a escribir en el papel, arriba, la cantidad que queremos manifestar. Es decir, tú tienes que realizar algún pago. Tienes que pagar algo urgentemente. Puede ser una factura, tu hipoteca, lo que tú quieras. O dinero que le debas a alguien. Lo que tú quieras y necesites en estos momentos. Te recuerdo que esto es un ritual muy poderoso, express, que te va a llegar en cuestión de 24 horas. Entonces tiene que ser una cantidad coherente. Que tú creas que puede ser posible. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a poner 300. Y voy a poner la moneda, tienes que escribirla. En caso de que sean dólares, escribe dólares. ¿Vale? Yo, como vivo en España, pues voy a poner euros. Euros. Fijaros. Lo he hecho de esta manera. ¿Veis? 300 euros. ¿Veis? Ya está. Vosotros ponéis la cantidad que queréis manifestar más la moneda escrita. Lo siguiente que haremos es escribir el número mágico y poderoso de la espiritualidad. Que es el número 7. Pero lo vamos a escribir tres veces. 7, 7, 7. Así. De esta manera. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es escribir 3, 3, 3 sobre el 7, 7, 7. Os quedará así. Todo esto necesito que lo hagáis en silencio, con tranquilidad, paz. Yo ahora estoy en plan charlatana porque os lo estoy explicando cómo funciona cada paso y demás. Pero vosotros tenéis que estar tranquilos, muy en paz con vosotros mismos. No lo hagáis enfadados. Si estáis en un momento en el que se sintáis bloqueados, sintáis que vuestra vibra ha bajado, que estáis un poco tristones o incluso con ira o enfado, esperad un poco. Relajaros, tomaros una infusión, escuchad música de alta frecuencia, algo que os guste y os ayude a elevaros. Y entonces cuando ya sientáis que estáis bien, que os sentís bien, procedéis a realizar este ritual. ¿Vale? Porque es que si no lo vais a hacer para nada. Yo lo digo por eso, porque muchas veces pasa, ¿no? Que me decís, oye, Aida, es que no me ha funcionado, estoy súper enfadado. Claro, ahí está la cosa, es que ya me lo estás diciendo. Ya lo estás haciendo enfadado. Porque debes ese dinero y a lo mejor te sientes frustrado o no crees o... No. Para hacer esto te necesito con plena fe, sin ansiedad, sin nervios. Entonces, tienes que tener la tranquilidad y la fe absoluta de que esto se te va a dar en 24 horas. Ese es el ingrediente más importante. Tu creencia. Esto tiene que creerlo. Tiene que creerlo y además desde ya, ahora. Tienes que visualizarlo en presente, como si ya lo tuvieras. Agradecelo. Agradece esos 300 euros que ya tienes en tus manos. ¿Cómo pagas esa factura? ¿Cómo pagas tu hipoteca? ¿Cómo pagas...? Yo qué sé. Algo que te quieres comprar también. No necesariamente tiene que ser por necesidad. Puede ser también por capricho. ¿Vale? Si te hace ilusión comprarte algo, pues visualiza cómo lo compras. Es así. Pero tienes que visualizarlo con todos los sentidos. Tienes que utilizarlos todos. El olfato, el oído, la vista, el tacto, todo. Cuanto más detallado seas en tu imaginación, cuanto más profundamente lo sientas, antes se te dará el resultado. Y posiblemente te llegue antes de 24 horas. Porque a mí me ha pasado. Yo soy muy intensa. ¿Vale? Yo ya soy muy intensa porque sé que es el ingrediente mágico, lo he comprobado por mí misma, y sé que esa es la base de todo. El creer y el depositar toda tu energía. Si tú lo haces así, se te va a dar enseguida. Y no lo digo sin conocimiento de causa. ¿Vale? Ponlo en práctica. Hazlo así. Y ya verás cómo rápidamente llega tu dinero. Ya lo verás. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es volver con los limones. Vamos a apartar el cuchillo. Tened mucho cuidado, niños. Si me estáis viendo esto, no lo hagáis. Esto solo puede hacer un adulto. Y vamos a coger canela con nuestra mano, la fuerte. ¿Vale? Si eres zurdo, con la izquierda. Si eres diestro, con la derecha. Vamos a agarrar un poquito de canela molida así. Vamos a visualizar. Vamos a mandarle toda nuestra energía, intención y demás. Y una vez sintamos ya que lo hemos depositado todo, vamos a añadirle un poquito de polvo de canela al limón. Así. En una mitad. Y cuando esté bien embadurnadito, en la otra mitad. Así. ¿Vale? Ya está. No os preocupéis si cae canela en el plato. Eso mucho mejor. La canela es prosperidad. Es fortuna, es éxito, es dinero. Y además atrae riqueza a nuestra vida. Y encima también nos protege de malas energías. Al igual que limón. Repele cualquier mala energía. Entonces no nos vamos a ver influenciados por personas tóxicas que nos rodeen. Esto está completamente limpio, purificado y va a funcionar. Ahora sí, llega el momento. Cogemos nuestro papel y lo cargamos con toda nuestra fe, intención, energía. Podemos lanzar afirmaciones positivas de dinero. Por ejemplo, podríamos decir, gracias universo por estos 300 euros. O gracias Dios por estos 300 euros. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahora para manifestarlo entre todos vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir aquí en comentarios. Vamos a escribir gracias universo o Dios, lo dejo a tu elección. Por estos, ponéis la cantidad que queréis recibir. Euros, dólares o la moneda que estés utilizando en tu país. Entonces, escríbelo ahora mismo en comentarios y así hacemos una comunidad más interactiva y además activamos la energía de la abundancia y el dinero para que llegue a nuestras vidas. Vamos a empezar a manifestarlo entre todos. Necesito que visualices, que sientas. ¿Vale? Desde adentro, no desde afuera. No de manera superficial. Siempre desde adentro hacia afuera. Una vez sientas que el papel ya está bien cargado, lo vas a colocar sobre una de las mitades del limón con el escrito hacia arriba, ¿vale? Y lo vamos a cerrar, así, con un bocadillo. Así, de esta manera. Y por último, presta atención, vamos a sellarlo. Vamos a dar por hecho ya que esto sea manifestado y lo vamos a clavar. Así. No importa si no llega hasta el final. Lo importante es que esto proteja por completo nuestro ritual. Lo sellamos y damos por hecho que ya el universo nos lo va a dar. Ya está. Nada más. ¿Qué vas a hacer con esto? Ahora viene el momento importante. Esto lo vas a meter en una bolsa, así con el plato, ¿eh? Tal cual. Le vas a poner una bolsa de plástico y lo vas a atar. Y lo vas a colocar en tu dormitorio. Donde tú tengas tu dinero, pues lo tienes que colocar ahí, en un lugar cerca. Si tienes un negocio y no está funcionando demasiado bien, también puedes colocarlo cerca de donde guardas tu dinero. En tu caja registradora, lo que tengas. Guárdalo ahí, pero que nadie lo vea. Que nadie lo toque. Y lo dejas solo durante 24 horas. No va a necesitar más. Repito, es un ritual exprés. Para dinero, para ya. Para manifestarlo, ya. Una vez hayan pasado 24 horas, coges tu preparado, abres la bolsa, tiras la bolsa a la basura. El limón, junto con el papel y el clavo, lo lanzas dentro de una maceta con tierra y lo entierras. No lo lances en un parque o en un bosque porque si alguien va descalzo podría lastimarse con el clavito. Déjalo en una maceta con tierra y que la madre tierra se encargue de transmutar toda esa energía. Y ya está, el plato lo recuperas. Por supuesto, lo lavas y lo puedes reutilizar para lo que necesites, para un nuevo ritual, lo que sea. Esto es muy poderoso y se te va a dar enseguida. Pero necesito que creas en su resultado. Debes creerlo. Si no lo crees, no se te va a dar. Ponlo en práctica y en unos días me cuentas qué tal te ha ido. Que estoy segura de que si lo haces así, tal como te explico en el vídeo, te va a ir de éxito. Muchas gracias por estar un vídeo más aquí conmigo. Te animo, si no lo has hecho aún, que te suscribas. Es completamente gratis, solo tienes que darle al botón rojo y activar la campanita. De esta manera nunca te perderás nada. YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo, que tengo material especial para ti, para que puedas mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas. Muchas gracias, gracias, gracias.